Corre, corre al portalico que ha nacido y un chiquito Puedes llegar el primero y el primero la hace ver Corre, corre al portalico que ha nacido y un chiquito Puedes llegar el primero y el primero la hace ver María, Jesús y el Santo José María, Jesús y el Santo José Ven y todos pastorcitos a llevar un borderito Ven Belén en un establo hoy acaba de nacer Ven y todos pastorcitos a llevar un borderito Ven Belén en un establo hoy acaba de nacer María, Jesús y el Santo José María, Jesús y el Santo José Angelitos son del cielo y pastores son del suelo El portal se va llenando de canciones y de luz Angelitos son del cielo y pastores son del suelo El portal se va llenando de canciones y de luz María, Jesús y el Santo José María, Jesús y el Santo José A las doce de la noche yo ya le daré el cofre El portal debéis ir todos allí mismo El portal debéis ir todos allí mismo se beber A las doce de la noche yo ya le daré el cofre El portal debéis ir todos allí mismo se beber María, Jesús y el Santo José María, Jesús y el Santo José Corre, corre, corre al portalico que ha nacido Y un chiquito puedes llegar el primero Y el primero las de ver Corre, corre al portalico que ha nacido Y un chiquito puedes llegar el primero Y el primero las de ver María, el portalico que ha nacido en un poquito María, Jesús y el Espíritu, feliz santo José María, Jesús y el Santo José Corre, corre al portalico que ha nacido en un poquito María, Jesús y el primero en un poquito Santo José Corre, corre al portalico que ha nacido en un poquito Gracias, profesor Matana Corre, corre al portalico que ha nacido en un poquito Sílho, en un poquito